Estamos acá en una jornada de los chicos fantástica y agradeciéndoles a, sobre todo a Canal 11, con esta jornada que va a ser el día 8 de diciembre, que es 11 para todos, y queremos que Villaguay nos acompañe para ayudar al hospital, a nuestro querido Hospital Santa Rosa. ¿Cómo se puede ayudar? ¿Cómo es la metodología? La metodología es que cada uno done lo que pueda, desde comida hasta ropa, alimentos no perecederos, elementos de limpieza, ayuda para higiene personal, pañales para adultos, o sea, todo lo que ustedes piensen que pueden ayudar, nos viene muy bien. Ustedes van a estar en Paraná con Canal 11, pero aquí en el hospital también se va a hacer la recepción. Sí, la idea es esa, nosotros vamos a ir 20 personas a Paraná, son 11 horas de jornada, y en el hospital Santa Rosa va a haber gente apoyando al resto que esté acá.